¡Qué bonito, señores y señoras! ¡Buen día! En este día tan especial para ti, papito, para ti también, con mucho cariño. Hoy vamos a sentirnos orgullosamente, bueno, presenciando a un gran artista que hoy viene recorriendo, bueno, Quebradas, Valles, simplemente con su aprobación Función Berú. Hoy vamos a dar alegría, sentimiento a nuestro público, en su casita, levante las manitos, porque ya tenemos una establecida recorrecorrida, una de las nuevas figuras que tenemos una bailarina aquí, Chomara, ella es Escala TV Internacional, ahora sí, suena el reginto peruano con los hermanos Pinedo, la agrupación Función Perú, dice... ¡Levanten las manitos arriba a todo el mundo! ¡La mancha más alegre, la mancha vizquilera! Aquí está, Escala TV Internacional. ¡Sendimiento! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Cariño! ¡Porque ya llegó nuestro cantante del pueblo! ¡Hoy dialoga su sentimiento! ¡Él es el Chinito de Tías! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! Buenas tardes, amigos y amigas familiares! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos por la oportunidad! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Aquí está! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Con Escala TV Internacional! ¡Es el Chinito de Tías con el requinto peruano! ¡Sí, señores! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! Y donde está la cervecita Nos vamos a Cusco Ayacucho A Purimaga en la bailas La gente zorro de Pasco La gente guaduqueña Eso Ahí Toma Esto se viene a lo bueno Esto se viene a lo bueno Escala Escala TV Internacional Salud, salud Eso Y ahora Tojando el chidito de tía Aprende tu radio Todas las mañanas Escucharás De todas mis canciones Y la manos Arriba Al escuchar a todas mis brazos Tu llorarás muy amargamente A tus oligas muy amargamente Escucha Cuando te dije Cuando te dije Vámonos Mi pala Cuando me decías Mi padre Mi madre Así Así Ahora te dejo Ahora te dejo Linda paisanita A por tu capricho Que da la suerte A por tu capricho Que da la suerte Vamos 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 Eso sí Esta canción Para ti Tóxica Al escuchar a todas mis brazos Tu llorarás muy amargamente Tú llorarás muy amargamente A tus oligas muy amargamente Cuando te dije Vámonos Mi pala No te dejas Mi padre Déjate Levanta las manitas Arriba Arriba Ahora te dejo Linda paisanita A por tu capricho Que da la suerte Por tu capricho Que da la suerte Ahí Mi tamantazo Que yo tamantazo Toda mansa Mansa Con largo suerte Como dice Mi tamantazo Que yo tamantazo Toda mansa Mansa Con largo suerte Y ahora Es la agrupación Función Perú Ahora Unita más Podrita más Unita más Podrita más Con el chimito De tira Estudios Escala TV Internacional Para Franklin Hurtado Y Ben Muñoz Con cariño Esa cintura Esa cintura Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Chiquita mejora que estoy tomando Para olvidarme de esta guaracita Para olvidarme de esta paisanita ¿Dónde está la bonita chiquita? Yo estoy feliz, yo ando cantando ¿Dónde es esta hermosura? Yo estoy feliz, yo ando cantando Yo estoy cantando, yo ando cantando Yo estoy cantando, yo ando cantando Yo estoy cantando ¡Arriba la botella! ¡Vamos ahora! ¡Vuelve, vuelve! Así te canta el chimito Llorando, sufriendo ¡Vamos, chiquito! ¡Arriba, arriba! Linda paisanita, no quiero que llores Con mis canciones que te estoy cantando Linda paisanita, no quiero que llores Con mis canciones que te estoy cantando Con mis canciones que te estoy cantando ¡Eso, eso, eso, eso! Elisa Salinas ¡Dinito porque lloras! ¡Hacia la vida, hacia la vida! ¡Hacia la vida! ¡Estoy enamoradito! ¡Locamente! ¡Eso se escucha, Elisa Salinas! Ahora estoy feliz, yo ando gozando Por tu hermosura yo estoy cantando Ahora estoy feliz, yo ando gozando Por tu hermosura yo estoy cantando Así Ahora, ahora, que vas a hacer así mi cariño no es para mi Ahora, ahora, que vas a hacer así mi cariño no es para mi Ahora, ahora, que vas a hacer así mi cariño no es para mi Ahora, ahora, que voy a hacer así tu cariño no es para mi Escala Internacional Oye, Escala TV, por favor Arriba la botella, arriba la cerveza Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá ¡Vamos a llamar! ¿Dónde está esta linda de tigra? ¡Casile de Iánjar, familia de inocentes! ¡Y la marcha más alegre! ¡Vailando, gozando, copando, saliendo! ¡Comparte, gozando, muchachos! ¡Un grupo de frutos de tiña! ¡Estudios! ¡Raúl Récord! Escala TV, internacional ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y dónde están los cerveceros? Arriba la botella, arriba las chelitas, arriba los vasos ¡La agrupación! ¡Fusión Barú! ¡De los hermanos Pineros! Para bailar, para rezar, para vacilar, para tomar, para chelar, así, así, bonito más, bonito más ¡Es el Cimito de Pías! A la entrada, corba Santa Rosa, a la sopita, losa de Huancayo ¿Cómo dice? Esa sopita es peligroso, cada distancia tiene rompemuelle, cada distancia tiene rompemuelle ¡Vamos ahora! Los conductores, los ocho jueves, matilla, matilla, vamos trabajando Así trabajando, así luchando, poquito a poco, vamos progresando Un poquito a poco, vamos progresando ¡Eso es mío! ¡Los ocho juevesitos! ¡Cuántas andanzas! ¡Escuchas! ¡Enpiadras! ¡Tosa luz, palesa! ¡No se,родa luz! ¡A la impatoja! ¡Adiós a terrestar! ¡Escucha! Este es su sentimiento del chinito de Pías Te hielas lluvia y te canta con amor ¡Vamos chinito! ¡Así! A la entrada, coro pa' Santa Rosa A la entrada, Rosa de Huancayo Esa su vida es peligroso Cada distancia tiene ronco el buey Y cada distancia tiene ronco el buey ¡Arriba la mujer! Y papá, piz, se toquen Y que quince, coloreta Y que quince, coloreta Y que quince, coloreta Y que quince, coloreta Como dice Papá, piz, se toquen Y que quince, coloreta Pa' seis horas no jajuarra mando Pa' Santa Rosina pa' abrazo Ay, ay, ay Y va a meterse el aro Levanten la botella, levanten los vasos ¡Ahora! Cintura, cintura, cintura Aquí está El estilo y la calidad de siempre De la agrupación Fusión, Fusión, Fusión Perú De los hermanos Pinedo Siempre Recorriendo el Perú entero Vamos a dar la bonucoditas ¡Vamos, Lomaro! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Vamos a dar la bonucodita! Estudios Raúl Récord ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Machita Pérez! ¡Escala! ¡Pero internacional! ¡Salud para Máximo! ¡Así! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Sí, señores! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y la mano salida! ¡Así! 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 ¡Levanten los vasos! ¡Levanten la cerveza! ¡Es el chimito! ¡Ahora! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para tomar! ¡Escala TV! ¡Internacional! ¡Ahora! Sentimiento ¿Qué tal, cariño? Impresionante, marco musical Nuestro chinito A veces se pone nervioso Porque así se aprende Gracias de verdad, contentísimo De poder compartir con mucha gente No será con él Ni con ella, ni con nadie Si no, hemos cruzado con todos El Perú es grande El sentimiento es uno Bueno, solo quiero decirles que Hoy empieza la nueva historia Con este señor Que está presente con nosotros Un provinciano Que viene a marcar la diferencia Quiere salir adelante Quiere hacer su música Quiere hacer su empresa Pero muchas gracias Por tenerme aquí También gracias a los hermanos Pinedo Es la agrupación Que hace Tres, cuatro años lo conozco Ellos son muchachos buenos Son músicos Casi profesionales Digamos Porque aún Falta recorrer Porque hemos buscado cantantes Para acá, para allá Pero aún todavía no encontramos Y yo soy el testigo De ellos Y ellos me conocen mucho Y gracias Hoy día nos hemos dado Una cita tan importante Para sentirlos orgullosamente Para rendirle un homenaje A ese padre Luchador Trabajador Gracias a ti De repente Hoy estoy aquí Presente Y te rindo Un homenaje muy especial A ti papito Lito Tú sabes Y también Saludarle A todos los Padres del Perú Con mucho cariño Hoy vamos a sentirlos Con una canción Y más, ¿no? Claro Se viene la canción Hoy estamos entrenando A Raúl Récord Estudios Con mucho cariño Escala TV Internacional Hemos encaminado Con ellos también Muchos diferentes De Perú Hemos ido Juliaca Puno Hemos ido Arequipa Hemos ido Huánuco Qué historia Nos hemos pasado Si mis zapatos Hablaran hace tiempo Qué bonito Por Dios Vamos a seguir Vamos a Continuar Con más canciones Aquí está El Chinito de Tías Con mucho cariño Chamara Muy bonita Por Dios Lo que pasa Es que ha llegado Un borracho Después hablamos Interna Hablamos interna Te manda un saludo Manolo Con mucho cariño Nos vamos a Radio Unión Así es Bueno Vamos a proseguir Con más canciones Porque el Perú El papito que está ahí Toma, baila y goza Con el mismo sentimiento Porque aquí está El Chinito de Tías Díselo Con cariño Si señores Vamos ahora Apostamos Fuegos grandes Porque grandes No sabemos Porque ya estamos En tu corazón Que dice Escafe Internacional Raúl Raúl Que tienen tus ojos y decirte adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienen tus ojos Aunque llores sangre, ya no seré de ti Y a todo mundo, aunque llores sangre, ya no seré de ti Pobrecito Chiquito se va llorando Se va sufriendo Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Y mirar tus ojos y decirte adiós Mira tus ojos y decirte adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienen tus ojos, que quieren llorar Aunque llores sangre, ya no seré de ti Aunque llores sangre, ya no seré de ti Ya no Que venga tus padres, también tus hermanos Para aborracharme, hijo dime esta noche Otra vez A la madrugada Tengo que marcharme Solo esta noche Te quiero borracharme Vamos ahora Vamos ahora Y donde trabaja que vas a ver Arriba las chuelas, arriba la motora ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, papá! ¡Compariño! ¡Vamos! La costa Cierra Isla Lo baila y lo goza Con sucesión de la chiquita de los días ¡Salud, salud, Rocinha Pérez! ¡Venible! ¡Ahora! ¡Venible! 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 Ese requino, César Pilar, y ahora vamos a ver más, eso, 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 goza. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora, tomando cerveza yo me borracheé, tomando cerveza. Sí, borrachito, me enamoré de ti. Ay, ay. A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita yo te llevaré Delante de tu poquito me voy a acabar Arriba los brazos, arriba los brazos No lloras chiquillas, no sobras para mí Si, 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 tu dueño pronto volveré No lloras chiquillas, no sobras para mí Si, 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 tu dueño pronto volveré Si, 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 tu dueño pronto volveré Ayer en Tena Nube yo te conocí Ahora yo te conozco muy nuevo Ahora yo te conozco muy nuevo Por ti Como si Oye, chiquita Oye, chiquita ¿Por qué estás sufriendo? Oye, estás llorando Tomando cerveza yo me borraché Tomando cerveza Así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita Delante de tu mamita te voy a llevar Delante de tu papito te voy a llevar No lloras chiquillas, no sobras por mí Oye, eres chiquita Y si, 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 tu dueño pronto volveré Ayer en Tena Nube yo te conocí Ahora que te conozco muy nuevo Ahora que te conozco muy nuevo Vamos, vamos Todos los pueblos hablan de nuestro amor Toda la gente sabe que te quiero dar Me da tu guijilla por pagarme mal Allí sin chorita te voy a dejar Allí sin chorita te voy a dejar Vamos y vino Amaya, huamra y achaquezú No vaya Guara iguarante, ayuacupte, guagallanquera ¿Cómo dice? Amaya, huamra y achaquezú No vaya Guara iguarante, ayuacupte, guagallanquera Eso sí Pero qué historia ¡Qué dolor! Sigue, sigue Ahora Sigue el sabor, sigue el sabor ¡Vaya! ¡Salud, salud, amigo! ¡Fusión! ¡Y agrupación! ¡Fusión Perú! ¡Fusión Perú! ¡Fusión Perú! ¡Fusión Perú! ¡Allá voy! ¡Vuena! ¡Fusión Perú! 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 Jusco, Ayutipa, Cerro de Pascua, Guadugos, Caracol, Maracol, Rodríguez, Chica, Cache, Guadalajara, 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 Gostal de Sicilia, Estudios Raúl Récord Escala TV Internacional Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Señorita Cantinera Sírvame pues tu cerveza Señor Cantinera Quiero tomarte amargura Dos cervecitas más Por la culpa una cholita Por la culpa una cholita Arriba las manos, arriba las manos Echa, echa Con veneno en la viejidad Que te aleja boca a boca A buscar nuevo destino Vamos a buscar nuevo destino ¡Vamos! 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 Señorita Cantinera Señorita Cantinera Sírvame pues tu cerveza Sigue, sigue, sigue Quiero tomarte amargura Quiero tomarte amargura De la culpa una violita De la culpa una violita Los mentiras y los engaños Con venenos Con veneno en la violita Sigue, 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 sigue Que te aleja boca a boca A buscar nuevo destino A buscar nuevo destino ¡Epa! ¿Cómo dice? Gozate, gozate ya Beilate, beilate, beilate ya A César Pinedo Va a tocar, chinito de ti Y a te va a cantar ¿Cómo dice? Gozate, gozate ya Beilate, beilate, beilate ya A César Pinedo Va a tocar, chinito de ti Y a te va a cantar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa buen destino! ¡Vamos! Está bailando Pero soltero en Perú Ya nos vamos Gracias A Estudios Raúl Reyes Escarra TV Internacional ¡Hola! 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 La agrupación Fusión, fusión, pano Como baila la bailarina Redondito, redondito, redondito Silva Silva Fusión, fusión, pano Cubano, tenorio, también saludamos Así Fusión, fusión, pano Inocente, también saludamos En mi papalilla Y donde va a pasar ¡Sotera, tira, tira, tira! ¡Sotera, tira, tira, tira! ¡Sotera, tira, tira, tira! ¡O en mi papá, por el saludo de pinta! ¡Sotera, tira, tira! ¡Sotera, tira, tira! ¡Otra vez! ¡Ha sido una mejora de justo! ¡Aleza, Villanueva! ¡Y no le tomas al casino! ¡Aleza, Villanueva! ¡Pero sin calidad! ¡Pero que es milo! ¡Con el chivito! ¡Con el chivito! ¡Con el chivito! ¡Chivito de Pías! ¡Ahora! ¡Esa ha vuelvido! ¡Esa ha vuelvido! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale chivito! ¡Vale! 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 ¡Corazones enamorados! ¡Levanten la mano y los arriba! ¡Simplemente! ¡Con el chivito! ¡Vale! ¡Vale! Y la agrupación... ¡Jusión Perú! ¡Muchas gracias! Gracias los hermanos Pinedos Por mi darme oportunidad ¡Sí, señoras! ¡Qué bonito! Que diré, amigo, para escala TV Internacional No se dice nada Ya que no se dice nada Ni agua, 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 papá ¡Qué bonito! ¡Ok! Hasta la próxima